Un saludo fraterno para nuestros hermanos inmigrantes en España, Estados Unidos, Francia, que gocen con nuestra música. Es difícil que es olvidar esos amores cuando tienen que partir en busca de un nuevo porvenir. Cómo te extraño mi amor, vuelve pronto por favor. Tu partida destrozó mi corazón y mi vida, tu partida destrozó mi corazón y mi vida. Qué difícil olvidar cuando amas de verdad, qué difícil olvidar cuando amas de verdad. Los momentos que vivimos el tiempo no borrará, los momentos que vivimos el tiempo no borrará. Y tus besos y caricias siempre los recordaré. Y tus besos y caricias siempre los recordaré. Tu partida destrozó mi corazón, el homenaje de raza viva a todos nuestros compatriotas. Con sentimiento. No llores, papita, no llores, pronto regresarás. En mi cuarto yo me encuentro solo pensando en ti, en mi cuarto yo me encuentro solo pensando en ti. Que algún día volverás a calmar este dolor, que algún día volverás a calmar este dolor. El destino nos separa, te llevas mi triste adiós. El destino nos separa, te llevas mi triste adiós. Y has ido lejos, muy lejos, sufriendo estamos los dos. Y has ido lejos, muy lejos, sufriendo estamos los dos. Vuelve pronto, amada mía, necesito de tu amor. Vuelve pronto, amada mía, necesito de tu amor. Nuestros hijos me preguntan cuándo volverá, mamá. Nuestros hijos me preguntan cuándo volverá, mamá. ¡Eso! ¡Másame en España! ¡Vamos a Télica! ¡Disfruta esta canción! El destino nos separa, te llevas mi triste adiós. El destino nos separa, te llevas mi triste adiós. Y has ido lejos, muy lejos, sufriendo estamos los dos. Vuelve pronto, amada mía, necesito de tu amor. Vuelve pronto, amada mía, necesito de tu amor. Nuestros hijos me preguntan cuándo volverá, mamá. Nuestros hijos me preguntan cuándo volverá, mamá. El consuelo que me queda, que algún día volverá. Y estaremos juntos, disfrutando de nuestra familia, de nuestro hogar. Vuelve pronto, amor mía. Un sentimiento. Un sentimiento. No llores, ángel, no llores. Así es la vida. Yo estoy aquí pensando en ti Y esta es mi canción, ¡disfrútalo!